En una esquina de la disco, la vi bailando sola en la pared Y rápido dije, esa es la que es Y hablando claro, yo no fue tan bien Yo vine y me pegué Estaba fronteando y con su mini, mini mataba Parece que eso ya le gusta, y eso se le ve Y hablando claro, yo no fue tan bien Yo vine y me pegué Y no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea, no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué Y contra la pared Y bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea, no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué Y contra la pared La belleza y los fantasmas, te dejaste llevar, nena, en un 2x3 Así es que es, córreme en la máquina, ven, a mí me es triste Dale, vírame al revés Y vengan los locos, nos dimos como un abeso Ya necesito, pues yo te la toco y llegamos al sexo Dale punta a ronda que yo se regalco No soy bien loco, yo estoy mal del coco, revuélrate Que es a los locos y bien loco, bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea, nos fuimos a los locos Y bien loco, bien loco, bien loco, yo vine y me pegué Y contra la pared, bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea, nos fuimos a los locos Y bien loco, bien loco, bien loco, yo vine y me pegué Y contra la pared, en una esquina de la discoteca Yo vine y me pegué, y contra la pared Y bien loco, bien loco, bien loco, mi mente maquinea Ay, es que sube la adrenalina, ella moviéndose en una esquina Le gusta que la guayen, ni consumir ni mata Mi mente son saca, sensualidad es lo que la ataca Se muerden los labios mientras va mirándose bien Ay, me le pegué y con eso otra vez Lento, tocando, saciándola, lento, intenso, mordiéndola Eso es una víbora, ya poca lujo, ay, es que ella se luce Me seduce y me induce a que la despreluce lentamente Lenta vez, que la lleve en un viaje, lenta vez, lenta vez Y que la trate, salga de la cara de la disco La vi bailando sola en la pared Y rápido dije, esa es la que es Y hablando claro, yo no fantamie Yo vine y me pegué Estaba fronteando y con su mini, mini mal trabajo Parece que eso ya le gusta, eso se le ve Y hablando claro, yo no fantamie Yo vine y me pegué, y no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Nos fuimos a los locos, y bien loco, bien loco, bien loco. Yo vine y me pegué y contra la pared. Bien loco, bien loco, bien loco. Mi mente maquinea. Nos fuimos a los locos, y bien loco, bien loco, bien loco. Yo vine y me pegué y contra la pared. Directamente desde la isla del entretenimiento. Y ya tú sabes, mucha calidad. Tú sabes cómo hacerme. Empezario Studio. Onyx. Ruff. Wireless. Dile que esto es mucha calidad. Muy por encima, muy, muy por encima.